¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues acá vengo una vez más y como siempre en movimiento. Tenía ya varios días de no hacer videos así en cual saliera mi voz narrada, mi bella, mi preciosa voz. Pero bueno, acá vengo con un video diferente y es que todo ese tiempo ha habido personas interesadas en invertir en El Salvador y preguntando cómo podían hacer para invertir en nuestro país. Y es que nuestro país está preparando para un despegue económico grande, sobre todo en el área del ecoturismo. Y encontré este video por ahí y no dudé en compartírselo a ustedes. Bueno, espero que haya alguien que tenga la capacidad para invertir en este terreno, ya que es un terreno ideal para ecoturismo. Pero es un terreno bastante grande, son nada más ni nada menos que 80 manzanas las que están vendiendo. Yo no tengo la capacidad de compra, pero espero que alguno de ustedes la pueda tener, porque si yo lo tuviera no dudaría en invertir en mi país El Salvador. Y es que leyendo los últimos acontecimientos y cómo se ha estado dando todo a nivel mundial, lo que resta de este año, pero sobre todo comenzando en el 2022, es donde se va a dar una explosión en El Salvador, en el área del turismo. Y es que en El Salvador el gobierno ya está preparando todo, está abriendo camino, y bueno, caminos de manera literal para asegurar que las personas que viajen a El Salvador a hacer turismo no se arrepientan y que regresen a sus casas con una tremenda sonrisa por haber estado en el mejor país del mundo. El mejor país del mundo porque cuenta con la mejor calidad de personas, con las personas más amables, cordiales, genuinas, humildes, sencillas y con tremendo corazón. Luchadoras que se esfuerzan día a día y que siempre les brindarán una sonrisa. Bueno, sin más que decir, acá lo dejaré con este video. Y es que como les comentaba, han puesto a la venta 80 manzanas en el departamento de Chalatenango, muy cerca de la frontera con Honduras. Esa zona, como nosotros conocemos, tiene un clima excelente. Y pues bueno, el precio me informaron que son 15 mil dólares por manzana. Lamentablemente no puedo llegar al precio y me falta mucho, pero bueno, hay algo muy importante y es que al parecer el precio es negociable. Así que si alguien se le puede acercar al precio y todavía tiene capital para seguir invirtiendo, pues es la persona ideal para tomar este reto. Porque se tiene que tener suficiente dinero, no solamente para hacer la compra, sino también para luego invertir en esa propiedad de manera que se pueda construir una infraestructura adecuada para sacarle lucro, para sacarle provecho y contribuir a la economía del país explotando el ecoturismo, como ya lo mencioné muchas veces. Bueno, acá les dejo con el resto del video. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Visitando Propiedades con Emanuel Merino. En esta oportunidad me los quiero llevar a una propiedad muy linda, muy preciosa. Es una propiedad de 80 manzanas ubicada en Chalatenango, Miramundo. Bueno, cerca de Honduras, prácticamente a pocos kilómetros de Honduras, es llamada o es conocido como el Cerrón Negro, el cual pues está como a unos 30 minutos de los planes en Chalatenango, en Miramundo, en todo ese sector. Recuerden que en Miramundo tenemos, pasamos primero en Ignacio, luego pasamos los planes y de los planes estamos como a 30, 40 minutos de este Cerrón Negro. Recuerden que en todo este sector tenemos bastantes cerros. Tenemos el Cerro El Pital, el cual es muy conocido por muchos de nosotros. Es un lugar donde vamos a acampar, es un lugar donde vamos a tener conectividad directa con la naturaleza y es por ello que les presento en esta ocasión esta oportunidad de inversión que es exclusivamente para alguien que lo quiera comprar para dejarlo intacto. Acá no les van a dar permiso de sembrar café, no les van a dar permiso de talar árboles. Lo que sí les van a dar permiso es que lo podamos usar para usos ecoturísticos porque acá sí podemos hacer mucho ecoturismo. Podemos hacer tours para la exploración, tours para caminatas, tours para acampar y es una experiencia muy linda. Y en esta oportunidad he querido hacer algo diferente. Les voy a mostrar un poquito el recorrido que tuve para llegar a este lugar. Pueden observar primero que las calles están en óptimas condiciones. Esta calle que están viendo en este momento es después del lugar que se le llama Aguayo que está cerca de Nueva Concepción, siempre en Chalatenango. Ese es el desvío entre Chalatenango Ciudad y Nueva Concepción. Así que observen que está en perfectas condiciones. Luego nos detenemos en un primer mirador. Observen las vistas que se ven acá. Ahora, esto no es nada con lo que vamos a ver más adelante cuando lleguemos a nuestro lugar de destino. Luego llegamos a Río Chiquito y estos pinos que ustedes ven en esta calle de tierra es prácticamente todo el recorrido es similar. Es calle de tierra, pero en óptimas condiciones. Observen la belleza de estos pinos. Observen solo de ver estas imágenes, ya nos desestresamos y ya nos sentimos conectados con la naturaleza. Luego llegamos al cerro y pues acá les dejo un fragmento de lo que yo viví, de la experiencia que viví en este lugar. Ahora, déjenme comentarles que aquí estamos explorando la propiedad en Miramundo. Estamos cerca de Honduras. Es un cerro... Bueno, así estamos completamente a lo natural. Es pura, pura naturaleza. ¿Cómo se llama acá? El Cerro Negro. Este se llama el Cerro Negro. Y estamos prácticamente explorando. Ya les voy a enseñar un poquito todo lo que hay acá. Llegamos a la propiedad. Ya les voy a mostrar un poquito de qué es lo que hemos caminado. Esta propiedad está perfecta, perfecta, perfecta para un desarrollo turístico. Recuerden que hoy en día se ha vuelto bien popular el acampar. Se ha vuelto bien popular caminar, hacer caminatas. Pues si les gusta eso y venir al intemperie, venir a un lugar lejos absolutamente de todo, sin señal de teléfono, esta es una excelente opción. Podemos respirar aire puro. Podemos ver pinos, pinos de más de 70 años. Y bueno, no les voy a contar más. Vamos a seguir caminando. Les presento a, ¿cuál es su nombre? Raúl. Don Raúl, cuéntenos un poco sobre este cerro. Cuento, porque tengo entendido que hay una historia detrás de este cerro, de este maravilloso cerro. ¿Qué me estaba diciendo de trincheras, de tiempos de la guerra? En los tiempos de la guerra, había estos huecos así. Y eran trincheras para ellos cubrirse, los guerrilleros, y agarrarse con los soldados. Y todo esto, como usted está viendo, este, es la naturaleza, pues. Sí, es. Este le dicen cerro negro porque en la noche no se ve nada, absolutamente nada, porque es un cerro que, que ya en la tarde, oscuro, completo. Ok. Ajá. Ya escucharon, amigos y amigas, se llama Cerro Negro porque de las cinco de la tarde en adelante es totalmente oscuro. No se ve absolutamente nada. ¿A qué distancia estamos del pueblo más cercano que se llama? Los Planes. Los Planes. No, aquí estamos a cinco minutos, pero por el otro negro. Estamos a cinco minutos de los Planes, vamos a seguir explorando, caminando, esto es una maravilla. Quiero dejar bien plasmado para que aquellas personas que les gusta explorar la naturaleza, hoy en día se ha hecho bien popular esto. Si quieren venir a dar una vuelta, pues, podemos agendar una visita. Quieren venir a acampar. Está precioso. Amigas y amigos, me encuentro en este momento en la Peñona del Cerro Negro. Recuerden que me encuentro ubicado acá en Miramundo. Este es un cerro de 80 manzanas que vamos a poner a la venta y desde acá se puede ver unos increíbles paisajes. Puedo ver el volcán de San Vicente, puedo ver el embalse del río Lempa. Realmente, este es una maravilla. De nuevo, esta es una propiedad para alguien que quiera preservar lo ecológico, que quiera promover el turismo interno e internacional. Es una propiedad muy linda. Han visto que está preciosa, preciosa. Y con esto hemos finalizado este video de esta propiedad. Recuerden que visité un cerro que se llama el Cerrón Negro. Es bien interesante porque se llama el Cerrón Negro. Son 80 manzanas, tiene vistas espectaculares. Ustedes pudieron ver, observar cuando yo estuve en la piedra. Observen estas vistas maravillosas. Al fondo, tenemos el embalse del río Lempa y tenemos el volcán de San Vicente. Es una belleza lo que podemos apreciar. Es un lugar lleno de pinos, de mucha naturaleza. Tenemos árboles muy viejos, en buen estado. Y como les comentaba, este es un lugar para preservarlo. Es un lugar, pues es de nuestros pulmones naturales. El cual, pues, si usted desea invertir y cooperar con la naturaleza, esta puede ser una excelente oportunidad. Son 80 manzanas. Son 80 manzanas. Son 80 manzanas.